Y ojo porque estas imágenes son fuertes. Este vídeo que van a ver a continuación denuncia el momento en que dos ciclistas fueron arrollados por un auto en Dallas, Texas. Miren, el salvaje conductor no solamente los envistió, además pasó por encima de uno de ellos e intentó escapar, pero la policía lo detiene más adelante. Milagrosamente se espera que ambos deportistas se recuperen y el automóvil, el automovilista, sea acusado. Gracias por ver el video.